En esta oportunidad vamos a hacer nuevamente un café, pero en esta ocasión no vamos a utilizar agua simplemente, sino que vamos a hacer una combinación, una por una, agua con leche y vamos a procesar un café, esperemos que no salga bien. Vamos a hacer un café con leche, esta vez vamos a combinar un poco de leche y un poco de agua, entonces hemos colocado una tacita de leche, vamos a colocar una tacita de agua también. Es importante que el fuego no sobrepase la base del utensilio, como en este caso está perfecto, entonces vamos a colocar el resto de componentes. Entonces colocamos el tubo por donde gira el agua hacia, no, hacia, exacto. Vamos aquí, estamos con nuestra cliente Sandrita que recién la va a conocer nuestra jarra. Y en este momento vamos a proceder a colocar el filtro de acero. Listo, eso es todo, aquí está nuestro filtro de acero y en este momento vamos a tapar. Vamos a tapar. Y vamos a esperar a que llegue a punto de ebullición, eso es lo que vamos a hacer. Miramos ahí un ligero vapor, ¿cierto? Mira, 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 mira. Quiere decir que ya está en ebullición, vamos a bajar la lumbre. Muy bajito. Inclusive, la voy a dejar un momentico ahí, se percibe un sonido, ¿cierto? Sí. Miren, a ver, ya hay punto de ebullición, se percibe en el movimiento de la tapa. Escuchamos un sonido, ¿verdad? Entonces, miren, miren, le voy a bajar, le voy a bajar, le voy a bajar, listo. Vamos a la lumbre. Mínima, mínima, mínima. Listo. Mínima, mínima. Listo, eso es lo que necesito. En este momento procedo, procedo a colocar el café. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué pasa aquí? Y ya está haciendo el giro el agua con la leche, que la hemos combinado por esta vez. Entonces, coloquemos todo, todo ese color. Vamos a colocar el cafecito, listo. Ese es el proceso y vamos a tapar. Vamos a tapar. Y lo dejamos aproximadamente unos tres o cuatro minutos a que haga el efecto de colado. Bueno, vamos a ver cómo vamos con el... Miren, en primer lugar, ya hemos esperado un momento para el tiempo de colado. Sigue el fuego, o lumbre baja. Y vamos a mirar aquí cómo va. Ya está, vamos. Miren, eso es lo que les quiero indicar. Hace un giro constante del agua en ebullición y no hay problema. Yo creo que en este momento vamos a quitar la lumbre. Vamos a apagar. Perfecto. Y lo vamos a dejar en reposo, digamos que unos dos minutitos. Y eso sería todo. Listo. Entonces, dejémoslo en reposo un ratito. ¿Dónde está? No, 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 no. Este es en cerámica. Entonces, ya vamos a retirarla. Y vamos a hacer una pruebita, ¿no? ¿Qué pasa con esta plancha? Esta ya viene digital, ¿no? Entonces, aquí tenemos botón de encendido. Y podemos... Ahí está en 100 por 180. Pero podemos mermar temperatura, ¿cierto? O aumentar. Correcto. Ese sería el manejo de ella. Y vamos a esperar. Y ella gira. Bueno, ya ha pasado algún momento. Mira, ya es el proceso de colado. En este momento vamos a retirar... En este caso lo voy a hacer con un paño de microfibra. Porque esto está caliente. Y retiramos el filtro. Mira, esa es la manera correcta. Hemos retirado el filtro. Nos pasamos acá a nuestro... A nuestro lavadero. Listo. Y... Y aquí tenemos nuestro resultado de... Y aquí tenemos nuestro resultado de un delicioso café en... Con leche y agua. Bueno, vamos a servir... Nuestra taza de café en leche que lo hemos colado directamente. Conserva el calor por aproximadamente 2 horas. Es perfecto, ¿no? Esta es una multiuso, es estupenda. Entonces hágalo en casa y buen provecho.